¡Sabrosa! Venga la loma compay, vamos a recoger Una fruta muy bonita que quiero comer Se llama la manzanilla y tiene mucho sabor Si quieres probar mi amigo, pregúntame por favor Manzanilla, sabroso para comer Pero que rico y sabroso Manzanilla, sabroso para comer Manzanilla, sabroso para comer Manzanilla, sabroso para comer Pero que rico y sabroso Manzanilla, sabroso para comer Y con el mambo suavecito y chévere Música Ay que bueno, como me gusta por Dios Como me gusta, como me encanta la manzanilla mamá Ay que bueno, como me gusta por Dios Mira que estoy gozando, suavecito y con sabor Ay que bueno, como me gusta por Dios Somos locos, sonjos de mame La manzanilla baila bien Ay que bueno, como me gusta por Dios Si yo me voy caminando pa'l monte buscando manzanilla Ay que bueno, como me gusta por Dios 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 Ay que bueno, como me gusta por Dios